está con nosotros nuestro querido Rafael Mercadante es que sabes qué vino Curvy Selma y pensamos que esa vez ibas a venir también tú para eso me quedé pensando que ya era la tercera vez pero no, esta es tu segunda vez y pasa y habló increíble de ti además una reina, una reina en todos los sentidos que trabajaron juntos en la rueda de la fortuna la gente que además les fue muy bien y que programa tan divertido Rafa esa fue como para ti como anillo al dedo, te cayó pues muy contento porque la verdad es un formato que creo que todos soñamos hacer, porque es un clásico así como 100 mexicanos dijeron atina el precio, yo creo que este clásico fue muy divertido creo que se tiene que modernizar, tiene que ser un poquito más dinámico para las nuevas generaciones porque ya a los chavos con que les pongas trivias de esto, no, tienes que hacer algún ridículo o algo que que hagan algo para que para que sea nuevamente tenga un engagement esto está buenísimo y ahora vienes a platicarnos estamos de al extremo por Azteca 1 que va a la una de la tarde correctamente, estamos todos los sábados ahí sábados y domingos, ahorita nos pusieron en pausa por la academia porque llegaron una serie de películas pero estamos ahí con Aline con mi querido Alex B y se acaba de incorporar nada más y nada menos que una de nuestras bellezas latinas exacto esta Irma Irma Miranda Irma Miranda ah, de peli corta estuvo en Masterchef, ganó este Masterchef ganó Masterchef sí, sí, sí órale sí, muy talentosa sí, muy guapa y muy talentosa yo creo que es como la versión mexicana de la mujer maravilla uf ole sí oye y de pronto no te deja un poquito así como tensa la energía así de al extremo o sea, porque sí pasa bueno, que además es al extremo sí cada vez que dices al extremo al extremo o sea, mucha nota así pues me costó trabajo al principio porque tenías que adoptar el papel como periodístico porque vienes de burlar que se acaba de caer de la mecedora y de repente hablas de algo tétrico claro o de repente un choque un tsunami entonces me ha ayudado mucho te ayuda a cambiar de golpe un estado de emociones yo le llamo la rueda de ¿cómo se llama la montaña rusa? sí y así lo grabas o sea, la gente va a pensar que estamos locos pero creo que justamente eso define a un buen conductor ¿no? esa es la labor fuerte que tiene que ser un conductor que pues es eso literalmente conducir el programa independientemente del contenido y lo que dice mi querida Tania tiene toda la razón o sea, a veces sí quedas shockeado claro o sea, a veces ves algo que en la noche se te replica y dices claro o que le agarras miedo a las motos o a los trailers ¿no? porque muchas veces pasa mucho y sí veo muchas cosas hay en moto que digo jamás por favor quiero estar en el extremo pero de este lado sí oye, ya ha habido quizás este ustedes como conductores ¿qué tan metidos están en el contenido? me refiero a que a lo mejor hay una junta previa o durante la semana en donde van a decir ay, vamos a ver estos videos y vamos a comentar esto ¿te ha pasado que alguna vez hayas dicho yo, es que yo este de verdad no lo quiero poner en el programa porque está muy, muy fuerte? no pero yo sí soy de los más activos mandando cosas ok porque en Instagram ya ahorita te bombardean con tus mil cosas claro, tienes mil cosas y los algoritmos se dan cuenta de que te gustan ciertas cosas y te empiezan a llegar cantidad ¿no? a mí me salen muchos perritos haciendo gracias ¿haciendo gracias? sí no, apérate sí, no, qué asco está rara la tendencia ¿no te ha salido una perrilla en el ojo? no no, todavía no haciendo sus gracias todavía decía ¿no? sí, que si vayas ahí a más perritos sí, pero nomás ya haces así con los dedos sí, y se separan y ya con eso ¿ese es el hechizo? sí, así lo rompes para contrarrestar ¡Órale! tus deditos así bien enlazados tienen que ser los índices ¿no? sí, los dedo índice con dedo índice bien enlazados cuando estés viendo a un perrito hacer sus necesidades de cualquier gracia funciona también como enterrar a los cuchillos cuando está lluviendo para que no llueva pero no es así el cuchillo no es así tiene que ser usado y antes de que llueva antes sí de preferencia la de datos que estamos dando aquí científicos de nada tres cruces también tres cruces en el cielo para que no llueva ¡oh! ese no me lo sabía yo no me lo sabía tampoco Carla Martínez estábamos haciendo la primera entrega de Premios Juventud y de repente cae un trueno así y dice ella haz tres cruces en el cielo para que no llueva y yo no ¿qué quieren? pues tengan los puñales ¿no? acá cruzados no tú hazlos y lo hice y no llovió ¡wow! funcionó sí yo dije es que el chiste es hacer todo con fe o sea creyendo que va a ocurrir sí 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 yo creo hay que pasarle ese tipo a los medallistas olímpicos también oye Rafa ¿qué extrañas más hacer? porque has prácticamente en tu carrera has hecho todo pero programas unitarios pero has estado en teatro hace mucho no te vemos en teatro sí tengo ganas de retomar la actuación este jueves este próximo jueves voy a estar presentándome en la cueva de Rodrigo de la Cadena con un show que se llama Sinaloa VIP ahí voy a estar cantando banda y eso también me fascina uy aquí tengo uno de mis mejores jueces en la vida claro es que yo lo lo criticaba su voz en corazón grupero había una sección en donde pasaban los conductores y ahí aparecía el afinómetro el afinómetro y yo era el afinómetro no manches entonces yo me dedicaba lo tratabas mal la verdad es que sí Rafa y aprovecho estos micrófonos y estas cámaras aquí de tu programa para ofrecerte una disculpa y lo trataba re mal tenía nota es que sí era era el chiste era el gag era el rolling gag de acá y te traumara un poquito o no un poquito sí sí ya lo veía él y yo ya se me salía la lagrimita oye y en Sinaloa VIP ¿qué canciones cantas? o sea ¿tienes de tu autoría? o más o menos canta muy bien son puros karaokes es un cariocaso profesional este por ejemplo tengo mi enemigo el amor de Pancho Barraza la boda del Cuitlacoche ok este es como para ir a ponerse cantanos para que Fer te dé una mejor calificación no no me atrevería ya a calificar al maestro a ver si aquí de frente y no atrás de una botonera examen escrito mejor sí no al que al que me sorprendió fue a verte a ti en los encuentros de duelos sí ¿no? ¿qué? tal vez salió una ferrilla sí enfrentándote ahí en el vapor en la comedia ah duelo de comediantes duelo de comediantes qué barbaridad está potente qué fuerte sí sí está sí empecé a ver perdón lo que se ha dicho me clavé con lo de ojitos de huevo ajá y empecé a investigar porque se conocieron ahí ya nos conocíamos de hecho un saludo a Alexis también conocido como ojitos de huevo a ver cuándo nos acompaña acá gran luminaria de Querétaro y nos tocó coincidir en sendos inicios sí pero súper chavitos y entonces cuando ves los encuentros Dios mío se tira se tira se tira yo pensé que al extremo era rudo no no estos compas los comediantes se dan con todo Rafa pero feo sí ahí era de broma todavía a ver ¿recuerdas algún este chiste que le hayas tirado al ojitos? no qué barbaridad por favor no me acuerdo pero si hubo uno bien manchado que me puse atrás de él y no le dije y luego lo espanté no es cierto pero así nos llevamos de verdad un saludo a Alex Oquito de Huevo me da mucho gusto ver que le está yendo muy bien sí no qué malo es malo es malo de malolandia y también tiene un tiro no sé si ya lo viste contra el Capi Pérez sí ese también se puso bueno ¿qué te dijo? ¿qué se dijeron? no porque además si se quieren no quiero recordar de verdad ¿estás bien? sí me van a regresar flashbacks así como a ti con el extremo es algo padre porque antes de que iniciaran decían no es que este güey sí lo quiere cinco, cuatro, tres se tiran con todo no no ¿comedia estarías dispuesto a hacer? no no mis respetos para los señores comediantes no no hay que tener un timing preciso precioso una mente muy rápida una mente muy ágil creo que los cabarets eran la mejor opción para poder entrenarte ya cuando tú lidiabas con borrachos ya podías lidiar con compañeros sí bueno entonces te vamos a ver en Culiacán VIP en Sinaloa yo ya dije más atlante vamos a ver claro no Culiacán ahorita está muy violento vamos a mejor hablemos de todo el estado vamos todo el estado en Sinaloa y regresar al teatro me encantaría ahorita estamos Luigi Mercury y un servidor tratando de retomar una obra que hicimos que se llama Matrimonios Vemos y Atrás Ni Sabemos un título este introspectivo te sientes un poco identificado ahorita con ese tema pues sí un poco es catarsis más o menos más o menos sí ya me di cuenta de que lo mío lo mío lo mío lo mío no es estar con alguien porque no funcionan las cosas ¿qué hago? no pero si venías de relaciones muy largas sí 13 años duré con mi ex y ya después conocí a Elda María y desafortunadamente pues nos nos cedieron las cosas pero tenemos una preciosa niña que es muestra del cariño que hubo claro por supuesto y esta obra va de eso de lo complicado que puede llegar a ser el matrimonio no habla de la apertura entre parejas como relaciones libres sí es una morra que de repente le dice oye mi amor pues siempre dices que te gustan los panchos pues vamos a invitar a alguien ok pero ella sugiere primero una mujer y el otro se vuelve loquito claro no pues dice jalo ya era hora pero cuando de repente te dicen oye pues ahora toca un vato no pues respeta si no crees respeta si no y es algo muy común en México o sea no das crédito y creo que uno de los estados donde más es en Puebla no sí claro pero en Puebla también es la mayor cantidad de iglesias claro para que vayas y laves los pecados sí mira no tenía ese dato no tampoco tampoco lo tenía en el radar que chules Puebla sí la verdad un saludo sí sí y bueno esta la están como todavía desempolvando para ver si se hace a ver si la volvemos a retomar ya la habíamos hecho estaba Betty Monroe estaba Gabby Gabby Ramírez no Gabby Gabby Soto oye ¿qué es eso Betty Monroe? desde no sé vivía en Chihuahua no no se fue como Riviera Maya una cosa así en Playa del Carmen vivía un tiempo pero no sé ahorita no sé dónde ande se extraña la figura no cómo no una mujer imponente gran actriz extraordinaria conductora sí y de gran tamaño sí la veía así decías a Chihu y muy divertida muy sí tremendo ser humano Mauricio Barcelata también estaba ahí ah mira estaba mi Mau estaba Luis Felipe Tobar bueno el maestro el maestro ya nada más para que veas a su foro de de venga y que jale ¿no? me acaba de llegar un mensaje que Betty Monroe vive en Cuernavaca ¿cuálmente? Cuernavachas está en Cuernavaca sí se fue para allá mira mira sí la ciudad de la eterna primavera rico rico ahí también me casé ¿quieres un abrazo Rafa? ¿necesitas un abrazo? no 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 me abraces oye justamente hablando de abrazos cuando tuve la oportunidad de acompañarles en al extremo se rompió la internet por lo menos en mi caso en mis redes sociales porque pude recibir el abrazo de un querido personaje llamado Quecho ah como no una locura ese personaje sí completamente muy agresivo ¿quién es Quecho? a ver cuéntanos Rafa Quecho es una botarga es como el hijo de ¿cómo se llama el que entrenó a las tortugas ninja? el maestro Splinter Splinter con el de las farmacias ¿se cuenta? un Splinter similar y salió Quecho ok y salió Quecho es una botarga de ratón porque ya ves que siempre se asustan con ratones ¿no? para llegarle al público infantil sacaron un ratón y hay una cucaracha también ¿ah sí? sí doña Cuca un saludo también a doña Cuca afortunadamente no la verdad es que un caballero el buen Quecho le mando también un abrazo con todo respeto por ejemplo yo sé tocar la cucaracha con la lengua ay guau qué talento la 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 ah precioso precioso la 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 ya estaba haciendo cosas raras ya estaba por tu lancino ¿verdad? sí 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 bueno llegamos para salvarte porque se viene el cofre de preguntas súper trascendentales chan 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 el cofre de preguntas súper trascendentales en la caminera hoy con nosotros en la caminera Rafa Mercadante y en este momento nos vamos a atrever a abrir este cofre lleno de preguntas todas ellas súper trascendentales aquí en la caminera podrías compartirnos algún amor platónico que tuviste cuando fuiste un adolescente ¿de quién estamos enamorados Rafa? amor platónico ¿se acuerdan de Candy Candy? ay claro sí oh my goodness sí órale la primera se llamó Candy Candy ¿cómo no? ok sí mi primer amor pero Candy Candy es una caricatura sí no es que era hermosa sí bueno y su personalidad fue de una caricatura de una caricatura ¿y alguien más de carne y hueso? de carne y hueso sí este Irán Castillo ah mira cuando la vi en vivo y a todo color en Televisa dije what the hell you doing sí es hermosa 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 y ya después me di cuenta de que no no estaba en el rango compartían algún producto junto algún producto algún producto claro de unas papas proyecto 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 quería ver si los de Sico nos querían para alguna prueba pero nos cedió era producción Rafa ah perdón híjole todo mal siguiente pregunta por favor Rafa la siguiente es ¿qué pasó realmente? aquí hay chisme la verdad es que no no ubico bien ¿qué pasó realmente con el fotógrafo Henry? uy 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 bueno es una novela que ya un canal que acabo de dejar de no te preocupes sucede que este cuate hábilmente se ganó la confianza de mi expareja y llegó a tal confianza que le dijo oye me prestas los números de tu tarjeta y ella se lo suelta y mientras ella estaba de vacaciones en Asia este cuate le estaba tomando fotos a una a estar expósito en España y empezó a hacer gastos y gastos y gastos y gastos con la tarjeta hasta que ella se queda sin dinero en Asia para poder pagar sus vacaciones y se da cuenta de que este cuate se había gastado cerca de 90 mil 100 mil pesos y como lo quería tanto no quería exponerlo se lo platica a unas amigas que tiene ella en Culiacán ellas tuitean la historia suben los mensajes suben audios y este cuate este le empieza a amenazar empieza a decir de todo pero se conocían físicamente si fueron amigos vivían llegaron a compartir casa cuando ella él venía a Querétaro se quedaba en su casa y demás y después lo destapa nuevamente una influencer en Los Ángeles y cuando lo vuelve a destapar este cuate en lugar de llamar y decir oigan sí pues me voy a reportar y ya voy a pagar lo que debo dice no ya que soy viral mejor pónganse a ver mis videos y ahí sí me calenté y ahí me calenté y entonces le empecé a decir hasta de lo que sí empezamos a investigar para ver si se podía retomar todo eso y si se podía retomar ya no le di seguimiento porque pues ya no seguí con mi pareja pero pues sí fue un ganador que le vio la cara de la mañana uy no terrible amistades y sigue por ahí deambulando el angelito sí y viene a México y sigue buscando estrellas y nunca le pagó lo que jamás le ha pagado jamás le ha pagado o sea y es un fotógrafo de celebridades sí así se vende oh qué fuerte siguiente pregunta y dice ¿quién te extendió la mano por primera vez para hacer televisión Rafa Mercadante ¿quién me extendió la mano? don Javier López Chabelo wow ¿cómo crees? mi primer programa de televisión en en Televisa fue como Rey Mago con Chabelo Tania tiene buenas imitaciones de Javier López Chabelo me salen este cuando ando malita mi voz ¿cómo crees? cuando me las tomo muy frías me sale Chabelo por las camineras las camineras nocturnas exacto sí sí empieza te lo recordó me lo recordó me lo recordó don Javier López Chabelo que además tenía un vozarrón o sea porque yo ¿qué te cuesta? no pues no nada que ver con lo que él hablaba ¿no? ajá y fue de mis mejores pagos ¿eh? la verdad no sé si sepan pero él y Paco Stanley fueron los únicos que pudieron rentar su espacio en Televisa que le vendían la lata a Televisa exacto ellos todos los patrocinadores sí venganos tu reino ellos pagaban su tiempo aire y este porque lógicamente Chabelo nace como como floor manager era floor manager del tío Gamboín y poco a poco lo fue metiendo a que actuara incluso él actuó con Sekizano él se preparó con Sekizano que fue el primer maestro que introdujo Stanislavski a México con toda la teoría y cuando empieza a crecer y empieza a crecer el personaje del niño un niño que hay una escena icónica con Cantinflas en donde le mete una en vivo y el director llega y le dice oye no puedes tocar hacia Cantinflas y Cantinflas dijo no déjala que se quede y la escena es buenísima no recuerdo cual película es pero ahí llega y lo agarra y este y ese personaje el tigre le dice oye pues es que no hay nada que hacer los domingos porque no me rentas el espacio y a ver si con ese personaje puedes hacer algo tómala se convierte en el rey y sus muebles troncoso y sus zapatitos más chavitos el rey era el papá de Calimba don Poli Marichal yo era Baltazar y el otro era el hijo de don Javier Gabo un tremendo actor y un cuate que se dedica a la moda Gabo López Jr y ese fue la primera vez que me dieron una gran oportunidad en televisión y de ahí a que te ligaste a Eran Castillo no prefiero de proyectos de productos no pues difícilmente pues con don Chabelo después él me dio oportunidad en la cuchufleta es un programa que él producía en donde salía este la oreja Pepe Magaña también estaba ahí Pepe Magaña Erika Blener que era mi novia en ese tiempo que era un control remoto y que iba navegando y que iba sapeando y entonces ibas cambiando de diferentes atmósferas ese fue también de mis primeros programas ¿Cuántos años ya tienes en los medios Rafa? 30 años ininterrumpidos gracias a Dios muy bien sin dejar de hacer tele siguiente pregunta súper trascendental para Rafa Mercadante con nosotros hay algún programa que te encantaría conducir pero que aún no has tenido la oportunidad la academia la academia es uno de mis sueños la academia creo que es este también el escalafón de cualquier conductor un programa triple A en la noche en donde tienes que ser muy serio a mi forma de ver tienes que llevar las emociones al límite sin involucrarte tanto con los participantes dándole su lugar a los jueces se me hace un proyecto que sueño con algún día poder conducir y no ha habido el ofrecimiento de parte de Azteca siendo que eres de casa no no aquí hacemos un llamado independiente tú de alguna manera has tenido la oportunidad de levantar la mano y decirles oigan lo quiero hacer sí la última vez me acerqué y me dijeron qué crees ya viene Camil ah claro entonces me dijeron no Camil qué haces pues sí entonces pero tú eres un extraordinario conductor muchas gracias mira quién lo dice sí la maestra no he tenido la fortuna de trabajar contigo y eres un gran compañero eres generoso pero sobre todo el formato de concurso se te da muy bien o sea creo que podrías tener todas las licencias y todas las credenciales para ser un gran conductor de la academia muchas gracias señor Adrián Ortega espero que estés sintonizando en estos instantes la caminera exacto oye hablando de programas de concursos también estuviste en Escape Perfecto ahí con Nadia Ness cuál fue el escape en el que hicieron trampa y te diste cuenta qué chismosa es su productora wow quién hizo trampa varios varios hicieron trampa y cortabas y les decías no yo no podía cortar había un un supervisor de la Secretaría de Gobernación que está para defender tanto los derechos de la televisora como de los participantes ¿no? y resulta que había un tipo que se da cuenta que atrás de nosotros había un loop de escape perfecto que daba vueltas entonces tardaba 10 segundos en dar vuelta el logo entonces él volteaba para atrás e inmediatamente le decía corre corre todavía tienes tiempo corre y nosotros volteamos para atrás y decíamos qué está viendo qué ve y fue nuestro director de cámaras el señor Ríos al cual le mando un fuerte abrazo me dice güey está viendo el loop dió cuenta que el loop tarda 10 segundos para la gente que no entiende que es un loop es el logotipo digamos el logotipo que se repite que estaba volteando entonces cuando íbamos a arrancar él volteaba y veía en dónde estaba el ángulo del logo y inmediatamente cuando daba el recorrido decía 10 20 y así se estaba marcando hasta que nos dimos cuenta y llegó el supervisor y le dijo si vuelvas a voltear para atrás estás expulsado wow había otros que con la aceptó claro no le quedaba de otra había otros que con la patita contaban estaban como el beat del tiempo saqué entonces yo volteaba y él para la siguiente pregunta les decía lo mismo si vuelves a contar con tu patita estás fuera otros peor que les decíamos bien el intercambio de pareja entonces tenían que ir los de abajo hacia arriba y los de arriba hacia abajo intercambiaban roles y cuando pasaban decían la C no es y traían el micrófono aquí y entonces cuando llegaban abajo el supervisor les decía desafortunadamente ya no pueden participar porque le dijiste que la C no era o cualquier cosa le decían porque no son conscientes de que el micrófono capta todo cierto no pero oye y habiendo hecho tantos formatos de concursos como participante en cual te gustaría estar ah que buena pregunta ya estuvo en la isla estuvimos en la isla de dejarla acá y de este vente para acá ¿te volverías a meter a la isla? difícilmente con los niños ya no o sea alejarme tanto tiempo ahorita que me fui a París un mes fue como anda si es verdad ¿te acuerdas del bote de crema de mantequilla o que era crema de cacahuate? no el bote sí el de crema de cacahuate que escondimos ay sí era una era morosuro ¿te acuerdas la almeja gigante que encontré? sí uy no ese día cenamos como si estuviéramos en banquete en el mejor restaurante en el mejor restaurante aquí enfrente wow sí qué padre y soy el único que ha eliminado a tres a tres integrantes sí en un solo evento sí fue cuando se fue tú este ¿quién más? Matías Novo Matías Novo ¿sacaste a Matías también? hicimos un uno entre los tres y me tocó a mí eliminar a tres y pasé a la a que me hicieran garras ¿verdad? pero bueno pero pasé después de ser el rey de Isla de Estierro sí porque le di vuelta a todos allá ¿y sabes con quién me traumé? ¿con quién? con Ivonne ¿por qué? porque nunca le pude ganar ¿por qué? sí yo cuando se dormía hasta le levantaba la palabra y si no había una sorpresa por ahí porque pensaba que era un vato cállate fuertísimo no me traumó te van a cancelar es broma te van a cancelar por favor ya sé pero Ivonne mis respetos pero las mujeres también somos fuertes es que ustedes siguen pensando que somos el sexo débil exacto no y además más ella es una amazona era una amazona y además ganó también la casa de los famosos ahí en Estados Unidos es una ruda una guerrera yo soy su fan sí oye pero por ejemplo digamos un concurso de foro así de que fueras así a formarte ahí de participante de algún programa de concursos ¿cuál podría ser? pues no es que he hecho a todos la verdad cuando eres este conductor o actor tienes la fortuna de que te inviten a concursar a todos he conocido a todos los conductores bueno menos Mau Nieto del formato de 100 latinos he hecho todos menos con Mau mira porque lo hice con Marco Antonio Regil lo hice con Adriano Vive sí y todas estas versiones de celebridades etcétera sí entonces pues es muy bondadoso eso y además vas y te dan un lugar o sea realmente no vas a que claro le dicen al este al interventor voltease tantito más o menos un poquito y todo va para Fundación Azteca ah perfecto Rafa muchísimas gracias por haber estado con nosotros como siempre es un placer estar aquí y ser parte ojalá por lo que digo no saludos Ivón te quiero Ivón soy tu fan y vámonos con algo de música y seguimos aquí en la caminera con algo de música